Yo tengo una mulatona sabrosona de verdad Yo tengo una mulatona sabrosona de verdad Y cuando me ven pasar por las calles de la luna La gente se juntan todas y empiezan a comentar De mi persona Y de mi mulatona De mi vida y mi mulatona De mi vida y mi mulatona De mi vida y mi mulatona Esa gente como habla De mi vida y mi mulatona ¿Y a qué le importará la gente? De mi vida y mi mulatona Ahí se la pasan comentando De mi vida y mi mulatona ¡Felicidades! 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 De mi vida y mi mulatona De mi vida y mi mulatona Ay, dañeguita, cómo gozar De mi vida y mi mulatona Ay, cómo gozo, cómo gozo, mi vida De mi vida y mi mulatona Ay, de mi vida, de mi vida y mi mulatona De mi vida y mi mulatona